¡Suscríbete al canal! 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 Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo a vuelo donde imaginé hace tiempo A mí da mi cela y su flor con su sombrilla y mi amor Da mi cela, deja vinte las camellias Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sanar Es decir, que con la violencia del mar Qué bonito este, la danza de las libélulas con Manuel y Monk Así nomás, Monk Entonces, por lo que entendí, sí creo que es alguien que se va Puede que yo esté equivocado, la entendí de esa manera Alguien que se va de su pueblo Debe ser que tuvo algún problema Porque dice, quiere volver Pero que de alguna manera es difícil, no sé Pero sí se puede interpretar de las dos maneras De alguien que deja amor O de alguien que deja un pueblo al que quiere mucho Vamos con la segunda Y última canción que escuchan en este canal de Monk Gracias a los comentarios Pero como les digo, yo sigo escuchándola a ella En mi propia casa Y la canción se llama Flaco Ahora, con este título Flaco Lo único que pienso es que va a ser otra canción divertida Como lo fue No te fumes mi marihuana Pero vamos a darnos cuenta ya mismo ¿Quién te va a querer? Tanto, tanto como yo Me gusta despertar Y verte dormido nada más Pero estoy lejos y triste Deseo abrazarte Y heredarme en ti ¿A quién no le gustaría que Monk llegara Y le diera una serenata? Las letras son bellísimas Y esa voz, uff Está lloviendo Me acuerdo de esa vez No puedo dormir ¿De qué me sirve este país? Si no puedo reír contigo No puedo hacer el amor contigo Te extraño Oh, mi flaco Llueve y llueve en mi corazón Todo este blanco me perturba Y me priva de la razón Llueve y llueve y te calla más Me duele tanto tanto amarte En la soledad En la soledad Ok Hay una cosa interesante Hace, bueno, tengo 30 años por acá Digamos que hace 40 años 45 años a mí Ese era el apodo de mi país Flaco Porque como verás Soy bien flaco Así me llamaban en mi tierra Flaco aquí, flaco allá Flaco no me dejes Etcétera, etcétera Así es que si esta canción hubiera salido hace 35, 40 años Yo pensaría que ella me la dedicó a mí Y por qué no Pues de repente me la dedicó a mí Vamos a leer unos comentarios Génesis Macías Por ese flaco que terminó la relación Aquí dice Virgen Virgen Te pasaste de Bérgamo Me hiciste llorar toda la noche Infinito Dice Todo está bien hasta donde dice Pelo suelto Ah, parece que no le gustó Quién sabe por qué Ah, dice Y Tadjetzi Cervantes Llueve Y llueve Y la ropa A ver Dice Maricruz Mi flaco Con barba de tres días Con lunares Cual cielo infinito Con manos cálidas Con la altura perfecta Para mi flaco Vamos a Terminar de escuchar Esta bellísima canción De Mon ¿Y quién me va a querer Tanto, tanto como tú? ¿Y quién me va a aguantar Así con toda tu quietos? Imagino tu pelo suelto Te recuerdo sobre mi cuerpo Te extraño Mi flaco Llueve Y llueve En mi corazón Todo este blanco Me perturba Y me priva De la razón Llueve Y llueve Y llueve Y te extraño Me duele Tanto, tanto amarte En la soledad Por ahí me suena No sé cómo lo dicen En tu país Una dulzaina Será la primera vez Que escuche una dulzaina En hace tiempo También, por cierto A la dulzaina Se le dice Armónica Por aquello De que no conozcan Una palabra O conozcan la otra Pero sí Muy difícil Escuchar este instrumento Llueve Y llueve En mi corazón Cómo te extraño Mi flaco Ok Para todos los que somos flacos Ahí estaba De parte de Mon Esta tremendísima canción Como les digo No más Mon Aquí en el canal Adoro a esta chica La amo Me casaría con ella Si pudiera Pero estoy bien viejo Pero no quiero Gente resentida Conmigo Por una falta De pronunciación Amigos Increíbles Déjenme todos los comentarios Que quieran de ella Y nos escuchamos En alguna otra reacción Acá en Reacciones musicales Es la salida Cuídese mucho Por cierto Me escribí ayer Un amigo A través de Whatsapp Allá en Costa Rica Pegado con coronavirus Este Difícil Difícil Tiempo Estamos viviendo todos Así que por favor Cuídese mucho Ok